¡Ho, ho, ho, everybody! ¡Happy Halliday! ¿Habéis estado bien o mal este año? ¡No te muevas! De aquí, de Voces Lativas, The Show. Voces Latinas, TV Show. Es el programa premiado por su gran audiencia latina. Es tu conexión a la comunidad y su cultura hispana. Disfruta de su variable entretenimiento musical, videos calientes, entrevistas y recorrido por nuestros países. ¡Cruza el límite! Aquí comienza Voces Latinas con la encantadora Marjorie Ríos. Hola, mi gente bella, mi gente latina. Soy Marjorie Ríos de la promoción Voces Latinas. Hoy traje las filas puestas porque ya llegaron los Halliday. Me encanta ahorita en esta época pre-navideña o pre-Christmas. No sé cómo les quieran llevar a ustedes, pero me encanta. Vamos a comprar los regalos, nos vamos a preparar para la gran cena con la familia. Eso me gusta muchísimo, sobre todo porque es una época, una temporada de reconciliación y de enseñanza también. Porque debemos enseñarles a nuestros hijos cómo deben vivir su vida reconciliándose con Papito Dios. Así que no solo es regalos, amigos. No solo es comprarles regalos a los muchachos, sino también enseñarles esas creencias, esos valores familiares. Esta es la época perfecta para hacerlo. Pues bien, amigos, aprovecha e invita a toda la gente que quieras tener en tu casa. Preparen comida en familia, con amigos. Bueno, y de paso terminan con la rumbita. Esa parte me encanta también. En todo caso, este show quiero ofrecérselo a los niños. Quiero mostrarles una serie de villancicos que tenemos para ustedes. No sé si algunos de ustedes conocerán el término villancicos, pero son canciones, bueno, yo diría alabanzas en forma de canciones para el Papito Dios que está bebito. Que eso es lo que usualmente hacemos en mi patria Colombia. Este año, si Dios me permite, pues voy a compartir con mi familia todas esas tradiciones y estoy muy, pero muy emocionada por eso. Pues muy bien, yo quiero enseñarles a ustedes estos videos musicales. Este show es definitivamente para mis muchachos queridos. Así que no se muevan de aquí, de Voces Latvias, tu show. Campana sobre campana y sobre campana una, asómate a la ventana. Campana sobre campana, verás al vino en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campana sobre campana una, asómate a la ventana, porque están haciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campana sobre campana una, asómate a la ventana, asómate a la ventana, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Campana sobre campana una, asómate a la ventana, verás al vino en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen.